Tras la inauguración del mural que adorna una de las calles principales de Atlixco en honor a las comerciantes de la región, surgió una incógnita para todos, incluido el artista que lo realizó. ¿Quién es y dónde se encuentra la protagonista que hasta el día de ayer era anónima? Gracias a un post realizado por este medio y la participación de la audiencia, dimos con el paradero de Doña Carmen Pacio, la vendedora que inspiró a Víctor Hugo Poblano Ponce, autor de una de las obras más emblemáticas del municipio. Horas más tarde, el equipo de STV Atlixco Puebla se dio cita en conjunto con Víctor Hugo y la regidora Julieta Camacho, quienes entregaron el boceto original que dio pie a lo que hoy conocemos como el mural ganador del concurso lanzado por el gobierno municipal. En exclusiva, Doña Carmen Pacio comentó que debido a la pandemia que actualmente vivimos, tuvo que cesar sus actividades, pero no sus ganas de trabajar, puesto que aún en casa continuaba desarrollando diversas actividades. Y de hecho, yo no sé cómo traer, dejó su trabajo, es como ahorita, dejó su trabajo, ya vino. Sí, me fui, entonces, ya, pues ya son, este, mi hermano, ya no, ya no lo vendé. Sí, de saludos, muchos me buscan, ¿qué pasa cuando me están? Dice una señora, yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera ayudar a él, pero ya no sé dónde. Bueno, yo como con todos, platican, les platico y así. Aja, luego me dice, este nomás está este riendo, me dice, si no con otra a veces lo pasaron las señoras a mi chiquita y a mi chiquita y a mi chiquita pero ese no se fijaba pero yo no tengo oportunidad pero es como digo yo me puse a trabajar me puse al revierto a mi hija los ojos creyendo pues me dijo que se va a pasar no pasé se pasó bien y como ya nos ayudó y me dijo así y ahora a veces me llego a decir que no me dejan mis hijos y ella me habla la otra me habla la otra también me habla y el hijo me dice ay mamá yo estoy bien famosa ya está por acá pero porque no me viene ya me viene por su parte Víctor Hugo Poblano recalcó que al no encontrar a la mujer de su fotografía sintió tristeza por no poder agradecerle sin embargo hoy se sintió feliz de poder hacer una realidad este encuentro pues si fueron unos meses porque no sabía me decían poste a la foto si no es que todavía no está listo el mural y apenas ayer gracias a STV que publicaron empezaron a llover los mensajes y ya este fue como en media hora yo creo fue rápido no fue tan largo ya contacté aquí a uno de sus hijos y ya fue como vivimos con ella y ya decidimos hoy venir y darles un presente un boceto que bueno están listos para la próxima visita al mural claro que sí estamos quedando a lo mejor este sábado ya ir a ver el mural y planeas seguir con esta temática para tus futuras obras si yo creo que la importancia para mi de rescatar a la gente de Lisquense es muy importante en la entrega estuvo presente Gerardo el hijo menor de Doña Carmen mismo que fue el puente entre Doña Carmen y el artista Gerardo dijo sentirse emocionado puesto que no se imaginaba que tomarían en cuenta a su madre para la creación de esta obra de arte es una gran emoción al ver eso te llenes de emoción que toman en cuenta a tu mamá no se lo esperaba a uno es una gran emoción para ver la toma de en cuenta de todos modos aquí en el presente le doy gracias por haberla tomado en cuenta hacer tu cinturada la verdad si es grandioso ver ya que para el país de la crisis que vean eso es una gran emoción si nos pudieras relatar brevemente que fue lo que como te enteraste de que te llamaste un inmortalista pues por las redes o sea por el Facebook todo eso me mandaron me contactaron me mandaron una captura y yo vi que hace mi mamá quien le tomó esa foto y después me mandaron una de un mural a la hora de ah no no que gran emoción quien fue ese grande que hizo eso y si ya eso lo que y ahora que próximamente vuelven a las actividades económicas se puede poner el tiempo ¿piensa usted volver a vender? o ya es tiempo de descalmar o sea que si la dejara usted te regresa no ah sí reportó para STV Atlixco Puebla Rafael Aquino